Ya, Meli, pero ya, espérenme. Vea que la señora tiene buena mano, Meli. Yo vengo la otra y me está oliendo la nalga todavía. Mira, aquí me la aplico, mira la quita. Ya, Meli. No, te paro de sonrilla, amor. No, mi cola. Mi brazo, pero está estornillado. Pero está estornillado, no, Meli. Está chiquita, Meli. Vamos por el bolet. Mira, Meli. Un besito. Está otra en la africana. Sí, no, pero en la africana. Bueno, no, no. Lo importante es no mirar. Un besito. Un besito. Sí, aquí le doy. Ya, Meli. No, 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 no. Ya, Meli, ya. Toma el aire. Ya se va a abrir. No, 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 no. Ya lo enterro. Ya lo enterro. Ay, en qué momento. Ella tiene una mano. Ay, ella está oliendo. Ay, esa otra la voy a denunciar porque esta no me dolió. Fue un culo. Ay, ¿qué es que está rompiendo la inérida? No, 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 me dolió. Ay, ¿qué es que está rompiendo la inérida? Ay, ¿qué es que está rompiendo la inérida? Ay. 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 que mi mano es muy bien ahora que no puede enrolar mucho no es más grande más loco pega y segurar la hiana sabe que es cosa puta sabe como es mejor tu bote la mano en la pared puxa pelos cabelos no va a te descanso quebra la agulha besta no tabu no va a endurecer meu deus ai 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 ui gostoso ui 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 ui